El alto costo de la vida comienza aquí en el campo. Proponemos que el agricultor reciba su paquete agrícola de manera permanente, sin politizarlo ni retrasarlo y que sea de calidad. Con una mayor producción agrícola se beneficiará la economía familiar con precios accesibles a los frijoles y los granos básicos. El agricultor vivirá mejor porque producirá más. Vota por Mario Marroquín, tu diputado por Santa Ana. ¡Puish!